Al doctor Jason Ausa, que condujo el Ministerio de Salud, justamente enfrentando los problemas más importantes que teníamos en ese momento, que era la pandemia, creo que hemos salido adelante con todo eso. Y bueno, hoy enfrentamos nuevos retos, nuevos compromisos con la población que tenemos que satisfacer, nuevos compromisos con la minería, y el equipo que hoy día estamos incorporando al gabinete ministerial, tiene ese objetivo, tonificarnos, oxigenarnos, reforzar el equipo para seguir trabajando para el pueblo boliviano. Tenemos todavía por delante casi media gestión, y en esa casi media gestión tenemos muchos retos que cumplir, muchos objetivos que cumplir, y estamos seguros que con los nuevos ministros que estamos posicionando hoy en día, vamos a pisar el acelerador para poder llegar a las metas y objetivos que nos habíamos planeado. Hay sin duda muchos temas todavía pendientes por hacer en diferentes ministerios para poder llegar a los objetivos que nos habíamos planteado. El tiempo ya nos aprieta para llegar con cabalidad hacia el bicentenario de nuestro Estado Plinacional de Bolivia, al bicentenario de nuestro país, y por tanto el compromiso que nosotros vamos a exigir al equipo de ministros va a ser siempre el mismo. Trabajar con dedicación absoluta, porque no es tanto ni para el Gilata ni para el presidente, es un trabajo que hacemos para mejorar la calidad de vida de las bolivianas, de los bolivianos.